La noticia por estos días es la utilización de precios congelados por parte del gobierno y la pregunta que nos hacemos es, ya lo hemos visto en otras veces donde la cadena se va a cortar siempre por el eslabón más débil. Hoy en día la diferencia es de seis veces lo que usted paga con lo que le dan a un productor por el producto. Habrá que seguir esta evolución porque la cadena agroalimentaria siempre tiende a apretar el cinturón del lado del origen que es donde menos margen hay. Habrá que ver si esta diferencia crece y si es el productor, si no es el productor el que termina pagando el costo de precios congelados en algunos productos.